Eco de la victoria de San Martín, todavía resuenan en Ciudadela. Las repercusiones del triunfo conseguido en la final de ida de este torneo federal. El Santo retomó las prácticas en la tarde de hoy, pensando en la revancha. El partido donde deberá ser un gran esfuerzo para conseguir el objetivo, el ascenso a la primera B nacional. Más notas, más voces en Ciudadela. ¿El resultado cambia el panorama para la revancha? Y bueno, ellos dicen que allá nunca han perdido cada una sola vez con Antoniana. Nosotros estamos haciendo buenas actuaciones de visitantes y esperemos que sea un partido lindo para nosotros. La gente decía que tiene que ganar 2 a 0, 3 a 0. Con el 1 a 0 está bien, se conforman. Había que ganar, hay que ganar. Siempre es mejor ganar que cualquier otra cosa. Te escuchabas recién que decías que la figura fue Gonzalo Rodríguez para vos. Sí, se dijo un muy buen partido. Y el gol se lo adjudica a él, algunos dicen que se lo quieren quitar. ¿Vos se lo das a él? Sí, sí, siempre hay problema con eso, pero se lo vamos a dar a él porque jugó bien.